Esta es una onda estacionaria porque está el seno y el coseno multiplicando Dice la velocidad y la amplitud de las ondas que por superposición pueden dar lugar a estas ondas estacionarias Entonces tú sabes que esto es 2A por seno de Kx por coseno de Wt ¿Sí o no? Tú sabes que 2 por la amplitud es igual a 0,02 Por lo tanto la amplitud es 0,01 ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien, no? Ahora, la velocidad, para calcular la velocidad tiene que calcular la K y la W Pues la K es el número que hay delante de X que es 10pi partido 3 Y la W es el número que hay delante de T que es 40pi ¿Sí o no? De aquí, como tú sabes que la K es 2pi partido la longitud de onda Te saca la longitud de onda 3 quintos Y luego si esto es 40pi es 2pi partido el periodo es 40pi El periodo es 2pi partido 40pi que es 1 partido 20 Segundo y metro Y la velocidad es la longitud de onda partido el periodo 3 quintos partido 1 partido 20 12, ¿no? ¿No es eso? Lo voy a escribir Que luego os liáis 3 por 20 partido 5, 12 ¿Vale? Fácil, ¿no? Ahora dice la distancia entre dos nodos Pues tú tienes que saber del dibujito De este dibujito La distancia entre dos nodos ¿Vale? Entonces, si te fijas Una vuelta es la longitud de onda Y entre dos nodos hay la mitad de la longitud de onda Eso lo tiene que saber de... Vamos Entonces la distancia entre dos nodos es Longitud de onda partido 2 ¿Qué era? 3 quintos partido 2 3 décimos Me meta No, 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 no A ver, no te piden esa velocidad Esta es la velocidad de propagación ¿Vale? Ahora te piden la velocidad máxima Ahí sí Cuando me piden la frecuencia Cualquier frecuencia es La frecuencia angular es w Y la otra es 2pi partido 1 partido el periodo La w Y otra vez es la que es como una w rara La w es 2pi por la w rara esa ¿Ya está? No, pero no me entiendes Sí, lo entiendo ¿Qué me piden? Calcular la frecuencia Pero no sé cuál es ¿Cuál de las dobles? Preguntar, profe Pero esta es la angular Y esta es la frecuencia Y ya está ¿Me lo preguntas a mí? Si no, ¿por qué no lo pone? Hola ¿Qué pulcita roja? Que onda una monzana por el campo A las 12, a la 1, a la 1 A la 1 Sí, a la 1 ¿Preguntar a 3? Sí Sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y La velocidad máxima Aquí sí ¿Vale? La velocidad máxima Representa el punto medio Entre dos nodos consecutivos Toma ya Punto medio Entre dos nodos ¿Eh? Esa es la complicada Punto medio Entre dos nodos Que es un vientre, ¿no? Sí ¿Y qué hacemos Para calcular eso? Yo no tengo ni idea Pues ponte gafas Otro, ¿verdad? Y la gafas Y yo De casi la más Valerio Eso va a quedar aquí Ayer Ayer me quedé hablando por tele Porque cuando salí a la universidad Estaba cerrado Y yo Un poco me quedé ahí encerrado Tuve el guardia de seguridad Con el cose De Que guarda Toda la universidad Abrirme Y yo Qué vergüenza Porque me quedaba Ando por teléfono Diez minutos Y cuando salí Ya estaba cerrado Y estaba cayendo una ¿Eh? A nadie Vino el tío Cuando me vio Que yo Que aquí cerramos Este Y yo Perdón Perdón En fin En teleco Informática ¿Rara por qué? ¿Qué escalera? Escaí Cuando un año Pasé a la universidad Y yo Creo que es la de la En teleco Tiene muchas escaleras Sí, bueno No sé ¿Pero de la pasión? No Sí A ver Sí Un poco más para abajo Esta es la mía Si pasa El metro Y si va para adelante Hay una rotonda Sí Ahí voy a mi primo ¿Quién es tu primo? ¿Cómo se llama? Si no está en la universidad Es que yo iba aquí en Málaga Ah, vale Ah, vive Iba No, vive, vive Bueno ¿Cómo sacamos esto? Pues muy fácil ¿Borro? Vamos a ver Criaturilla Tú sabes que la velocidad Es la derivada de ahí Con respecto al tiempo ¿Vale? Entonces tienes que derivar esto Con respecto al tiempo Esto como si fuera una constante ¿Ok? Entonces tú pones Pones esto Por La derivada del coseno Que es el menos seno Y la derivada de 40pi T es 40pi Que el 40pi Y la derivada de 40pi ¿Vale? Es el menos seno Y la derivada de 40pi 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 Pues entonces Ese punto está ¿Dónde está? En 3 quinto partido 4 ¿Sí o no? 4 2 serían nodos y te piden en un vientre Entonces sería Longitud de onda del vientre 3 quinto partido 4 3 veinteavos Entonces tú te coges y te piden La máxima Es cuando esto valga 1 O menos 1 ¿Vale? Esto para que sea Máxima tiene que valer 1 ¿Ok? Claro Porque es máxima Cuando está esto arriba del to Y ahora en X Tienes que poner 3 veinteavos Entonces te quedaría 40 pi por 0,02 Por seno de 10 pi tercio Por 3 veinteavos Ojo cuidado De tener la calculadora en En radianes ¿Vale? Eso es V máximo V máximo Radianes es el 4 ¿No? Nada da 1 Obviamente tiene que dar 1 Porque ahí es cuando alcanza el Y sería 40 pi por 0,02 0,8 pi Bueno voy a hacer como la Hoy llevo todo el día como la La estela ¿Vale? 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 ¿Vale?